El Ministerio de Agricultura premió a seis emprendedores agrícolas pertenecientes a la región de Los Ríos por sus contribuciones en innovación y emprendimiento. La prevención estuvo orientada en reconocer a los productores o agricultores del área silva agropecuaria, que han mostrado soluciones innovadoras capaces de aumentar la competitividad del sector o también que generen un emprendimiento con el que estén aptos para romper las brechas del mercado. De los seis seleccionados, el primer lugar lo obtuvo la agrícola Chile Bolen S.A., una empresa familiar fundada en el año 2000, dedicada a la producción y exportación de bulbos de Lilum, ubicada en la provincia del Ranco, en la comuna de Río Bueno. El Ceremi de Agricultura, Juan Enrique Hoffman, valoró la oportunidad de reconocer el trabajo que realizan los agricultores de la región, especialmente con la puesta en valor de la innovación y el emprendimiento, lo que a su juicio permite el desarrollo y romper con las barreras de la desigualdad. Determinamos de que para nuestra gente son cinco los segmentos más importantes, leche, carne, fruta, hortaliza, el bosque y la madera, la madera industrializada, el bosque nativo y los cultivos. Y una de las cosas más importantes tiene que ver con permanentemente hacer eco de la solicitud y las demandas de nuestra gente. Hemos trabajado en infraestructura, en fertilidad de nuestros suelos, en riego y drenaje, y una de las cosas que permanentemente surgió de la necesidad de nuestros agricultores es el concepto de la innovación y el emprendimiento. Es un elemento clave que permite agregar valor y de verdad pegarnos un verdadero salto cuantitativo al desarrollo. El Intendente ha puesto énfasis en los puntos precisos. No existe desarrollo sin disminución de las brechas. Y las innovaciones y los emprendimientos lo que nos permite es generar nuevas oportunidades de negocio, generar mayor valor a nuestros productos que nos aumenten el ingreso de la familia y de esa manera generar mayor empleo, mayor crecimiento, pero lo más importante es un desarrollo con igualdad. La actividad se marcó en la segunda versión del seminario Desafíos, Innovación y Emprendimiento y tuvo como objetivo a los agricultores de los ríos para que dieran a conocer sus proyectos y experiencias para aplicar la innovación en sus procesos productivos. Muchas gracias. Muchas gracias.